Es un esquema que cuando el actual gobernador era ministro hace bastantes años se había diseñado, que son estas agencias y asociaciones para el desarrollo. Son estructuras que realmente hay que ponerlas en valor, reitero este término, porque sinceramente es lo que nos posibilita hoy llegar rápido y llegar en tiempo, en forma, con todos aquellos que están con dificultades, no sólo en lo que es capital de trabajo, sino en lo que son posibilidades de inversiones de bienes de capital. O sea, digo esto porque en estos momentos sabemos muy bien que la situación de los bancos con respecto a las empresas no es la mejor, entonces estas medidas, esta articulación, estas estructuras que el gobierno de la provincia, que el gobernador de la provincia ha dispuesto y ha fortalecido en cuanto a fondeo y a recursos, realmente posibilita que en el caso de esta situación, estos 31 millones puedan ser destinados a muchos emprendedores, micro pymes, tanto comerciales, de servicios como pequeñas industrias. Dentro de esos fondos que tenemos, nosotros tenemos algo más de 60 millones de pesos en la agencia de desarrollo, donde la mitad están tomados en otras oportunidades, en otras líneas de crédito, por empresarios santafesinos, y había un remanente de 31 millones, que es lo que hoy estamos anunciando, para sumarlo a estos 21 millones, serían 52 millones para acompañar esta pandemia, ya son de 250.000 pesos el monto, sigue siendo una tasa muy beneficiosa, una tasa negativa contra lo que es la inflación, con un periodo de gracia que permite, ante la incertidumbre que tenemos de cuando termina, plantear que la gente empiece a devolver los fondos dentro de 3 meses, para que pueda acomodarse, para que pueda empezar a rodar de nuevo la empresa, porque muchos rubros ya están abriendo, funcionando, a un 20, un 30%, no como se esperaba, pero se necesita capital de trabajo, se necesitan fondos, y para eso la agencia ha generado esta línea, 25 millones por un lado, que van a ser para 100 créditos, hasta 250.000 pesos, a 21 meses, 18% es el interés, y hasta 3 meses de gracia, y complementamos los 21 millones que anunciaron, y ya estamos terminando de dar en mayo, con 6 millones más, para un montón de otras actividades, proyectos muy dinámicos, que se fueron presentando, que en principio no estuvieron contempladas, pero luego en el dinamismo que tiene, la incertidumbre que tiene el COVID, fuimos viendo que también eran actividades que estaban golpeadas por las situaciones. Gracias. Gracias.